Vamos a ver cómo afrontar una deformación cóncava en este vehículo utilitario. Es una deformación particularmente difícil ya que tenemos que respetar un proceso específico. Tengo dos vinilos, un vinilo fundido y un vinilo calandrado. Esta deformación solo la podremos hacer con un vinilo fundido. Para comprender cómo funciona el vinilo, he pegado dos trozos. En el primer caso, si empiezo trabajando de este modo, iré bajando hasta la deformación. Al principio tenía 10 centímetros y ahora tengo 5 centímetros, pero aún no he realizado la deformación. Así que continúo, uso el difusor térmico y aplico calor. Cuanto más desciendo en el hueco, más deformo el vinilo. Al seguir descendiendo hasta la deformación, hemos de comprender que concentramos toda la deformación en el hueco. Este método es incorrecto. El vinilo se acabará despegando. Con este trozo os explicaré el método correcto. En lugar de concentrar la deformación, repartiré la deformación por la superficie plana. Haremos esta operación con un guante, no con una espátula. Es importante que calentemos la superficie plana. Recordemos que el vinilo se deforma en la superficie que calentemos. Si caliento el vinilo aquí, el vinilo se estirará exactamente en este lugar, así que habremos hecho lo mismo que antes. Tengo que calentar el vinilo por la superficie plana para meter el vinilo directamente en el interior. Para repartir adecuadamente la deformación y llegar al hueco con la mínima tensión posible, caliento el vinilo en la parte superior, mantengo la temperatura y marco bien el filo. Ataco directamente la zona del hueco. Luego, sin calor, trabajo sobre la superficie plana. Tras la deformación en un vinilo fundido, vamos a ver la misma deformación con un vinilo calandrado, el sub-tac. He pegado el vinilo estirado sin deformarlo. Este vinilo calandrado no conviene para este tipo de deformación. En este caso, no hay más solución que cortar el vinilo. Utilizaré este cúter porque tiene un borde de plástico, lo que me permitirá tener un corte ligeramente en el interior. Un poco a la interior. Ahora colocaré esta parte y empezaré en la parte de atrás del vehículo, en la primera parte. Aquí tenemos una hendidura. Lo he colocado con ayuda de los imanes. Ahora realizaré un efecto bisagra en la parte superior del vehículo. Comienzo la aplicación desde arriba, yendo desde el centro hasta los bordes. La espátula ligeramente inclinada para facilitar la evacuación del aire. Ya hemos colocado la parte de arriba. Ahora retiraré el protector. Ahora voy a tensar el vinilo comprobando la alineación. Comienzo realizando la aplicación en el centro, siempre con la espátula inclinada para la evacuación del aire. Recibo toda la pieza asegurando el agarre de la imagen. Ahora retiraré el resto del protector, pegando el vinilo hasta la parte de abajo. El vinilo está tensado y ahora puedo aplicarlo. Podéis ver ligeras ondulaciones en el vinilo. Utilizaré el difusor térmico para quitar los pliegues y tensar el vinilo. Ahora me enfrentaré a esta deformación con un guante. La evacuación del aire se hace por aquí y por aquí. Empezaré en esta parte. Calentamos la parte plana y abordamos inmediatamente la deformación. Marco el borde de la deformación. Caliento el vinilo y voy directamente al hueco de la deformación. Luego, sin calor, trabajo sobre la superficie plana para quitar el aire. En la parte de arriba, hago la misma operación. Caliento la parte plana y caliento bien la hendidura. Y me dirijo directamente al hueco de la deformación. Sigo sin aplicar calor y voy al fondo de la carrocería, con la espátula inclinada para la evacuación del aire. Aquí podemos ver un ligero desfase en la imagen. Recupero ese desfase de la imagen con una deformación, ya que voy a estirar esta parte. Si siguiera habiendo burbujas, no insistiremos con la espátula. Simplemente pasaremos el dedo por encima y desaparecerán. Para finalizar la operación, caliento ahora el interior. Caliento pasando el dedo, lo que me permite apretar bien la estructura del pegamento, no dejar aire en los microcanales y ver que no hay microburbujas que se forman al pasar el difusor, ya que después tendré que calentar a 90 grados. Ya he acabado con la deformación. Me he asegurado de que no hay microburbujas en el hueco de la deformación. Ahora calentaré a 90 grados para romper la memoria. Estoy a 94, 98, 90. Para finalizar la operación, solo queda cortar el vinilo en cada lado de la junta de silicona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!